Hola a todos y todas, es un placer darles la bienvenida a esta presentación dedicada al área temática de cuestiones transversales relativas a la innovación en la docencia e investigación. Tenemos el honor de presentarles nuestra ponencia titulada Elaboración de una ilustración conceptual para el aprendizaje de los objetivos de desarrollo sostenible. Somos María Paula Santiago Martín de Madrid, Susana Pález Chabelli, Ana Canavesi Arbona y yo misma, Sabina Alcaraz González, investigadoras de la Universitat Politècnica de València. Nuestra investigación se centra en la creación de una ilustración conceptual como herramienta visual innovadora diseñada específicamente para facilitar el aprendizaje y la comprensión de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta ponencia presentaremos el objetivo general y los objetivos específicos, exploraremos la metodología y el proceso de elaboración de la ilustración conceptual por parte del alumnado, destacando su relevancia en la educación y la capacidad para promover una comprensión profunda y significativa de los objetivos de desarrollo sostenible. Compartiremos los métodos y enfoques utilizados, así como los resultados obtenidos, con el objetivo de inspirar y motivar a otros investigadores y educadores a utilizar enfoques similares en sus propias prácticas. Esperamos que esta ponencia sea una oportunidad para promover el diálogo y la colaboración en torno a la educación y que juntos podamos generar ideas innovadoras para abordar los desafíos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un plan de acción global adoptado por las Naciones Unidas en 2015, que establece un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible para abordar los desafíos socioeconómicos y ambientales que enfrenta el mundo. Como pueden ver, tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible en la pantalla representados, cada uno con su título, con su objetivo y con su icono que lo representa. El propósito de esta investigación es fomentar la comprensión y conciencia de los estudiantes sobre la importancia de los ODS a través de la realización de una ilustración conceptual. Esto implica que el estudiantado investigará y comprenderá los diferentes ODS para seleccionar uno de ellos como tema principal de su ilustración. Antes de continuar con los objetivos específicos, nos gustaría situar este proyecto dentro del proyecto de innovación y mejora educativa, que forma parte del grado en diseño y tecnologías creativas de la Facultad de Belleza Art de la Universitat Politècnica de València. En concreto, este proyecto se desarrolla dentro de la asignatura Ilustración Lenguajes y Técnicas, asignatura troncal de segundo curso de dicho grado. Las unidades didácticas de esta asignatura comprenden desde los lenguajes de la ilustración, formatos de la ilustración, hasta el aprendizaje de las técnicas artísticas tradicionales, como puedan ser los lápices, el watch o el acrílico. Este proyecto en concreto se enmarca dentro del apartado de ilustración conceptual, en el cual se desarrollan imágenes y se representan ideas y conceptos complejos. Los objetivos específicos de este proyecto son generar un debate y una reflexión en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, realizar bocetos rápidos para representar ideas de forma clara y sencilla, resolver un encargo profesional de ilustración y realizar una ilustración a dos tintas, siendo una de estas el color negro. La metodología utilizada ha sido el aprendizaje orientado a proyectos. Esta metodología fomenta la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas y la aplicación práctica de lo que han aprendido. El alumnado se involucra en proyectos reales o simulados que representan desafíos del mundo real. Esta metodología promueve el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía de los estudiantes, ya que les brinda la oportunidad de explorar temas de su interés, tomar decisiones sobre cómo abordarlos y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. A continuación procedemos a relatar las fases que hemos llevado a cabo para la realización del proyecto. En primer lugar realizamos una clase teórica en la que hacemos una presentación de la agenda 2030 y de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En este momento se genera por parte el alumnado un debate en torno al tema y se reflexiona sobre los diferentes objetivos. En esta misma clase teórica se presenta el encargo en formato briefing, mediante un enunciado simulando un correo electrónico enviado por una directora de arte para hacer de este un proyecto profesional simulado. Vamos a tomar como ejemplo práctico de este proceso del alumnado el proyecto realizado por la alumna estrella Gracia Monforte. En primer lugar y después de esta clase teórica se procede a hacer un análisis del briefing y se desgranan las partes importantes del encargo para entender cómo es este proyecto profesional y qué es en lo que se requiere para su realización. En segundo lugar se realiza un análisis sobre los 17 objetivos de desarrollo sostenible para proceder a la elección de conceptos básicos que representen a cada uno de ellos. En este caso la alumna ha elegido conceptos de tres de estos objetivos de desarrollo sostenible para posteriormente elegir uno de ellos para realizar su ilustración final. En este paso el objetivo es la realización de diferentes bocetos rápidos que representen de forma clara y concisa los diferentes conceptos elegidos en cada objetivo. En este caso vemos los de el objetivo acción por el clima. También los dibujos rápidos realizados para el objetivo de vida submarina y terrestre. Y los otros bocetos rápidos realizados para el objetivo de hambre cero. A continuación en el siguiente paso se realiza una selección de todos estos bocetos realizados de forma rápida. En este proceso se unen conceptos básicos para crear conceptos más específicos y complejos combinando las diferentes ideas sencillas. Los dibujos resultantes de esta parte deben ser todavía muy claros, muy sencillos y deben representar las ideas de forma directa. Todavía no tenemos que introducir detalles ni tenemos que utilizar colores. Una vez realizados estos bocetos uniendo conceptos se realiza una segunda selección de aquellos que resultan más potentes visualmente o que representan mejor el objetivo elegido. En este punto es cuando el alumnado empieza a introducir detalles en la ilustración seleccionada. El proceso de ideado y abocetado de la ilustración se culmina con la selección final del dibujo. Una vez seleccionada la ilustración, esta se digitaliza y se le aplican las dos tintas. En este caso la alumna ha seleccionado el color rojo que acompañará al negro que era el color que teníamos como obligatorio dentro de este proyecto. Por resumir las fases realizadas, en primer lugar hicimos la clase teórica en la que introdujimos el proyecto y presentamos el briefing. En segundo lugar es imprescindible realizar un análisis y una buena lectura de los 17 objetivos. En tercer lugar el proceso de trabajo consiste en la realización de un brainstorming con los conceptos y los bocetos rápidos, selección de estos bocetos y una segunda selección de estos bocetos más complejos. En último lugar se realiza una selección final y digitalización de la ilustración. A continuación vamos a ver los resultados por parte del alumnado de esta asignatura. En esta pantalla podemos ver las ilustraciones realizadas para el objetivo 14, vida submarina. En este caso, objetivo 2, hambre cero. También tenemos ilustraciones realizadas para el objetivo número 13, acción por el clima. El objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y el objetivo número 12, producción y consumo responsables. En este caso hemos realizado una selección de aquellas ilustraciones que creíamos que mejor representaban al objetivo y que respondían también a todo lo aprendido dentro de la asignatura de ilustración, lenguajes y técnicas. Damos paso a las conclusiones del proyecto. En primer lugar, creemos que se ha realizado de forma satisfactoria un encargo profesional de ilustración. También se ha trabajado la imagen como método clave de transmisión de conocimiento. Y por último, se ha fomentado el aprendizaje de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí compartimos la bibliografía utilizada para la realización de este proyecto. Y por último, nos gustaría darles las gracias por la atención y agradecemos su presencia en esta conferencia. Esperemos que hayan disfrutado de nuestra presentación y esperamos sus comentarios en este vídeo para charlar y generar un debate en torno a esta metodología y a este proceso de trabajo de ilustración y de transmisión de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias por la atención.